Ok, Power y Maki Ma Eh, no son la misma mina, no? No, creo que no Ah, algo le doy, eh? Eh, hoy si pensamos Ok, la versión anime o bueno con Nia Eh? Eh? La cara de Nia, si ya vi ese meme Eh? Eh? Ah, internet Oh, la mierda Oh, el guardia de seguridad en la madrugada cuando no hay nadie, eh? Oh, la mierda No, igual es el hombre más valiente del mundo Oh, está muy bien hecho esa cosa Dios ama español Eh? Oh, cuando hablas español ¿Estás cagando? ¿Qué mierda? ¡Eso es venga! ¡Eso es venga! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Arriba abajo! ¡Así! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Me vengo! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vengale! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Dale duro! ¡Duro! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vengale! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Dale duro! ¡Duro! ¡Dale duro! ¡Dame duro! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Qué mala cabeza! ¡Vamos! ¿Qué hacen aquí? ¡Mmmmmmmmmmmmm! ¡Sí! ¡Y eso es! ¡Princesaaa! ¡Esta pelea en la tierra es verdaderamente sorprendente! Pero lo más extraño es que la pelea ya tiene mucho tiempo que empezó! ¡Kamehameha era del diablo! ¡Princesa! 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 ¡Me conquistan en directo! ¡Tú viernes! ¡Quéla es Navidad! ¡Y la derecha Año Nuevo! ¡Puedo visitarte entre las fiestas! ¡Si bien entendí! ¡Oye! Eh, funciona, anótenlo, eh Me conquistan en directo Ay, puedo visitarte en la piel ¿Qué es Jin? ¿Qué es Jin? Oh Todas Le dio al otro novio Ah, pero ¿A quién le dio Jin? No Seguro te gusta ¿Estás burlándote, Harley? Esta lección se llama... ¡Zaz! ¡Zorrea! ¡Pam! Se dice que ayudaste al guasón Pero no soy como era antes No nací ayer ¿Qué estás tramando? Yo colecciono uñas en los pies Soy más una chica de divertirme al sol Tú y yo llegaríamos lejos No puedo tomarte en serio Esa es la idea, preciosa No te ves como una heroína Superman sí y no es uno Para mí lo es Chifa, 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 chifa ¿Eh? Un saludo por mi mamá que te vienes a chifa Con el enero Chifa ¿O qué estás tú tranquilo vendiendo? ¿ ДragnBall o Naruto? ¿DragnBall o One Piece? ¡DragnBall! ¿DragnBall o Fairytale? DragnBall ¿DragnBall o ありkin? No, DragnBall ¿DragnBall o Blade? ¿DragnBall o Kim Tama? DragnBall ¿DragnBall o Hunter X Hunter? No, sí, es DrabnBall ¿DragnBall o Fullmetal Alchemist? Crásico, DragnBall ik uurray K dobrnBall ¿DragnBall o Samurai o Kiss? No, sigo DragnBall ¿DragnBall o Sailor Moon? a no ese si Dragon Ball Dragon Ball o Caballero del Zodiaco? Dragon Ball o Bukunos Pico? No si Dragon Ball Dragon Ball no lo puedes superar Dragon Ball Viva Dragon Ball Dragon Ball es... Dragon Ball o Naruto? Dragon Ball Dragon Ball o One Piece? Dragon Ball Dragon Ball o... Padre Ball Dragon Ball o los Caballeros del Zodiaco? Dragon Ball Dragon Ball o Yu Yu Hakusho? Dragon Ball o Samurai X? Dragon Ball Dragon Ball o Pokemon? Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball no lo cambia a nadie Dragon Ball Inuyasha a ver en estos tiempos había una competencia entre campeones dragon ball o supercampeones empate no no es capaz de decir no los dos los veían los dos dragon ball o sailor moon dragon ball no me gustaban las chicas disfrazadas de sailor moon pero de anime de dragon ball si es un verdadero hombre entonces al final el anime definitivo para ti es dragon ball y no lo cambiamos nada dragon ball o los caballeros del zodiac que es lo mas raro que le han pedido con un cosplay puesto una vez estaba con el cosplay de power de shizuman y un chico se agachó y dijo como par de ame y yo que? la oposición la ropa cual fue la reacción del chip al decir como que es que el se agachó y todo como para que le dieran la patada y pues se quedó ahí como esperando esto no es masoquismo señores pues que se le llaman esos chicos de la verdad que se le llaman a la gente la actriz bueno una cosa asi yo vivo y vino cosas en japon y pagan por eso es increíble estos chavos tan bien pende no se de eso va a ser muy aparte el cosplay yo trabajo como veterinaria y estando con un cliente el perrito tenia nombre de persona se llamaba oscar el perrito oscar what? entonces yo hablando con el señor bueno don oscar todo ha estado muy bien don oscar cuando quieras pasas por el y el señor me detuvo y me dijo oscar es el perrito y yo todo ha cambiado perdon una pequeña confusión como se lo tomo el señor no bien se rio fue muy vergüenza pero no es nada ah ese fue normal ese fue normal ese lo tuve en aqui con anime que personaje de anime harias realidad? a la mamacita de mi casa porque? porque es bien bella y me gustan las locas piensas que mi casa es loca? si no se vieron el capitulo final de shingeki? no hay para los que lo vieron recuerda la vez que en alicia el país de las maravillas la antagonista dice perdera la cabeza como yo? perdera la cabeza perdera la cabeza literalmente no es spoiler señores perdera la cabeza cabeza, cabeza, cabeza te gusta mi casa porque? porque si? porque es hermosa porque mamacita como pelea para que me pegue en vez de decir en entera les quisiera si estaria loca Camila Camila ya pues ya que personaje de anime Camarabanda me toca aclarar un par de cositas respecto a la colaboracion de street fighter con spy cross family esto no se trata de una skin se trata de un atuendo para nuestro avatar y al mismo tiempo capcom nos compartio una receta para cambiar la apariencia de la misma si se ve horrible pero ustedes mismos pueden cambiarlo sin ningun problema lo unico que tenemos que hacer es dirigirnos a este sitio de modo murtour para cambiar la apariencia de nuestro avatar si eso es un el cambio inicialmente este era mi avatar y de hecho cuando compre el vestido pues se lo puso y se veía bien cagado y este es un avatar femenino que yo ya había hecho por si acaso voy a modificar este de rápido para hacer la prueba por ahora nada mas le voy a cambiar el peinado y el color de su cabello y de sus ojos listo creo que de entrada ya no se ve tan culera o si? jeje voy a guardar y voy a salir para hacer la prueba no 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 todavía no anoche di con otro usuario que nos compartió su propio código para la receta de yor vamos a ver si su versión está mejor que la mía o la del capcom ay wey si si definitivamente jejeje vamos a guardarla y ya por último vamos a correr un par de cinemáticas para verla mejor con ustedes yor forger yor forger yor forger ok ahí está vamos Se ve mal Sí, ese ya lo había visto esa parte Ok, hagamos esto por primera vez Me llamo Miku Nakano Y fui mordida por una araña radioactiva Después de ser rechazada por Fútaro Y desde hace dos años Vivo siendo la única inigualable Spider Miku Dejé de ser pancitos Ya no me dedicó a salvar la ciudad Un gran poder conlleva una gran responsabilidad A ver, pendejo ¿Cómo que yo suba como más desarrollo que yo? Ven para acá Ahora empieza a atrasarle el de arriba Fuera de aquí Ok, hagamos esto por primera vez Me llamo Miku Nakano Y fui mordida por una araña radioactiva Después de ser rechazada por Fútaro Y desde hace dos años Llevo siendo la única inigualable Spider Miku Dejé de ser pancitos Ya no me dedicó a salvar la ciudad Un gran poder conlleva una gran responsabilidad A ver, pendejo ¿Cómo que yo suba como más desarrollo que yo? Ven para acá Ahora empieza a atrasarle el de arriba Fuera de aquí Ok, hagamos esto por... ...endeuda de por vida Por donar a VTubers ¿Qué mamada? El portal japonés ¿Cómo? Mi Jitsu Compartió un artículo Es sin supremo, eh ...la experiencia de un sujeto adicto A las VTubers allá en Japón Que terminó endeudándose prácticamente de por vida Solo para donar ese dinero a las chicas de internet Eso tiene sentido para mí El sujeto, cuyo nombre no fue revelado Terminó pidiendo un préstamo bancario Para seguir donando Sin embargo, pronto comenzó a retrasarse en los pagos Y tuvo que pedir otro préstamo Por lo que terminaba pagando... Un préstamo, no Mucho argentino pidió de préstamo bancario para ir al mundial En 2022 Y mucho trae la calle No, nunca hubo un préstamo en el banco Sus padres parecían estupefactos Pero su padre, quien es un estricto funcionario Accedió a pagar sus deudas con parte de su ahorro para el retiro Con la condición de que no volviera a ser nada parecido No digas mamadas, Mary Jane Se dice que la cantidad que gastó Ascendió a unos 6 millones de yenes Lo que sería equivalente a más de 40 mil dólares Que pajero, eh Por eso no hay que darle internet a los pendejos Y explicarle cómo funciona Eh... A ver, una VTuber te puede ser bonita el diseño Y todo eso, pero... Bueno, una vez intentarlo Pero no tanto Pero no, al pedo, mal pedo Eso sería idea de Red Sim, no No digo, no te va a dar bola Que joder Que no miras la cámara XD ¡Es que soy VTuber! ¡Soy VTuber! No estoy acostumbrado a mirar una cámara ¡Es raro! ¡Es raro mirar la cámara! Porque... Es bonita mi cooke Ni veo el stream Ni... 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 No, nada No veo Tienen que darme tiempo para acostumbrarme, ¿vale? Y que me acostumbre a... Pues... ¡Déjame en paz, subimos! Gracias Me parece... ¡Hagamos recuerdos de este momento! Peco Por supuesto, Peco Esa imagen ¡Estúpida! ¡Lo arruinas todo! ¡Lo dijiste, Peco! ¡Hagamos recuerdos de este momento, Peco! Por supuesto, Peco Pecosas No tengas miedo Porque yo estoy contigo ¿What the what? No te desalientes Porque yo soy tu dios Te daré fuerzas Y te ayudaré Te sostendré Con mi mano De lecha victoriosa ¿Ves? Todos tus curiosos enemigos Están allí tendidos Confundidos Y humillados Todo el que se te oponga Morirá Y quedará en la nada Buscarás en vano A los que trataron De conquistar De conquistar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!